¿Qué es la inauguración del recorrido de la zona oeste? ¿Qué es la inauguración del recorrido de la zona oeste? Y por otro lado, bueno, hemos tenido alguna dificultad días atrás porque UTA hizo una presentación en la Secretaría de Transporte de la Nación por la cual nos suspendieron el subsidio por prácticamente un mes, con lo cual eso ha generado alguna dificultad financiera en la empresa, pero por suerte ya hemos hecho los descargos correspondientes y el subsidio ha sido reintegrado. Así que estamos normalizando la situación. Y por otro lado, digamos, todas estas cosas que nos viene haciendo el gremio de UTA, la verdad que son presiones, digamos, para que nosotros pasemos el personal al gremio este del sector privado y bueno, nos generan dificultades importantes sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Y con ese aspecto también lo debe consultar con el intendente o con el tema? Bueno, el tema de UTA es una decisión complicada porque usted sabe que los convenios colectivos son aplicables a todos los empleos del país, excepto a los que pertenecen al sector público. Porque si así fuera, digamos, si hubiera que aplicar los convenios privados en cada área del municipio, tendríamos que aplicar 50, 60 convenios colectivos diferentes, a los gremios de camioneros, a los que están en los recolectores de residuos, a los gremios de prensa, a los que están en prensa y difusión, el gremio de los empleados de tribunales de cuenta. Es decir, cada área tiene un gremio distinto, con lo cual, digamos, sería una dificultad, sería casi imposible liquidar los sueldos de los empleos municipales o de la provincia o de cualquier estado si se tuvieran que aplicar los convenios colectivos. Por eso es que el artículo segundo de la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, establece que la ley y los convenios colectivos no son aplicables al sector público, salvo que el sector público mediante ley o ordenanza en este caso lo decida así. Entonces, bueno, esta es una decisión política muy complicada porque, si bien, digamos, nosotros incorporándonos al gremio de UTA, se aumentaría el monto del subsidio que tiene que venir para la empresa, eso generaría una dificultad de tipo política porque, digamos, el resto de los empleados, con justa razón, van a reclamar también, se los incorpora el resto de los gremios que hay. O sea, ¿esto va a ser una decisión para el próximo intendente? Es una decisión que tiene que consensuarse con el próximo intendente. Se puede tomar antes, se puede tomar después, pero son todas cosas que van a impactar en la futura gestión. Entonces, me parece a mí que es importante que existe un consenso. Por ejemplo, el intendente decirle, mira, yo tengo este problema y tengo que tomar una decisión que va a impactar en la gestión tuya. Entonces, me parece que son temas que tendrían que ir consensuando entre ambas gestiones para que el traspaso sea ordenado. De lo contrario, se corre riesgo, digamos, de dejar un problema que tiene que resolver el próximo intendente o una deuda que va a tener que asumir el próximo intendente, lo cual no me parece correcto. Ahora, las decisiones son medias por gente y la transición...